y estamos aquí nuevamente en la fontana con otra oportunidad para comprar un duplex prácticamente a precio de remate así que bueno vamos a explorar la estacionamiento para un auto afuera ya está verjada así que tenemos un gran ahorro podemos ver el espacio doble altura espacio del comedor salida frontal la parte de la cocina ya está la bandería aquí en un pequeño depósito que se puede habilitar para un baño porque igual están las salidas tenemos aquí el espacio de la terraza que se puede convertir en otro depósito ahora vamos a explorar aquí el cuarto principal que tiene muy buen tamaño viene con su walking closet viene con su baño privado y además de eso tenemos esta área de aquí que se anexó esto los duplex no lo traen así que podemos tener aquí una salita un área de trabajo o puede ser para walking closet grande tenemos aquí una puerta doble que nos da acceso al patio ahí podemos ver el depósito tenemos un grill un barbecue y nos todavía nos queda algo de terreno y aquí en la pared se la arreglamos la podemos poder ver bonita para que decore que bueno vamos a subir ahora y vamos a explorar que hay en la parte de arriba aquí tenemos un den que muchas personas cierran y lo convierten en un cuarto sólo hay que poner una pared de gipson y una puerta aquí aquí tenemos el segundo segundo cuarto y tenemos el baño así que bueno amigos ya saben este duplex en muy buen precio me pueden contactar al 69815000 me me Gracias.